La verdad tras la relación de Enrique Guzmán y Silvia Pinal La actriz Silvia Pinal confesó que su relación con el cantante Enrique Guzmán se vio envuelta entre violencia intrafamiliar y que eso fue el factor determinante para que su relación se terminara. Y tú conociste al gran Guzmán. Sí. Al gran Guzmán Manolarga, Enrique Manolarga Guzmán, así lo podemos llamar, ¿no, al señor ese? Sí. Con la manita me buscaba. ¿Dónde estabas? Estábamos en... ¿En la cena? Sí, en la cena. Estábamos con mucha gente y me buscaba y yo no sabía ni qué hacer. ¿Y te metía la mano así por debajo de la mesa? Sí, me daba la mano y me apretaba y me jalaba. Y luego, el paradisiaco huerto de Acapulco es donde formalizas con Guzmán, ¿verdad? Sí. Explicó que el comienzo de ese amor fue encantador, incluso a pesar de la diferencia de edades que existe entre ambos, puesto que Silvia es 10 años mayor que Enrique. Sin embargo, fue ese mismo aspecto lo que desencadenó en el final de la relación. ¿Y cae el escándalo? Pues sí, porque yo le llevaba 10 años, le llevo 10 años. Pero como sea, está cañón en las críticas, ¿no te afectaban Silvia? Sí, si no te creas que al principio me llamaba mucho la atención, decía, no, son 10 años de diferencia, ¿no? Pero me cantaba y me aculaba, ¿verdad? Pues sí, caí. Caí, lo reconozco. Pinala explica que su esposo en ese entonces llegó a asustarla y confiesa que hubo ocasiones en la que llegó hasta los golpes. Comentó que de esa relación nacieron dos de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique. La pareja contrajo matrimonio en el año 1967. ¿Te embarazaste? De Ale, de Alejandra Gabriela, Guzmán Pinal. ¿Y te casas en Cuautla? Me caso en Cuautla, porque ahí estaba yo haciendo la María Isabel. ¿Y en qué momento aquella paradisíaca relación, Silvia, se torna difícil, enfermiza? Pues por la diferencia de edades, o sea, surgieron los celos de parte de él, más que mía. Y pues ya hubo una descomposición tremenda y pues ya no pudimos seguir adelante. Pero él era muy, muy fuerte, muy fuerte. Era muy fuerte en todos sentidos, desgraciadamente. Entonces, pues yo no podía, a veces me daba miedo. ¿Te daba miedo, Silvia, porque incluso te golpeó? ¿Te pegó? Pues sí. Y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. En fin, son cosas que no me gustaría tratar ni nada. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él. Silvia Pinal Hidalgo nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. La actriz sentía fascinación por el espectáculo desde que era niña. Además del cine y la música, le gustaba escribir y recitar poemas. Esta gran actriz, símbolo de belleza mexicana y figura de la época de oro del cine, la verdadera diva del séptimo arte. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.